Saludos. Algunos ya me conocen, otros no, pero eso no da el tema. Me presento. Mi nombre es... Oh, esperen un minuto. ¿Ya tan rápido llegamos a este punto? Vaya, no me lo esperaba. De igual modo, me alegra verlos de nuevo. Bueno, ya que estamos más en confianza, creo que llegó el momento de decirles mi nombre, ya sin ninguna interrupción. Bien, aquí voy. Mi nombre es... ¿No? ¿Quién es? ¿Dónde está? Ya, 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 ya. ¿Dónde está? chica fue algo doloroso, pero, podrías crearte una nueva amiga. Es más, yo también soy tu amigo, así que no te dejaré sola. Pero por favor, anímate un poco, créeme que verte deprimida, me hace sentir deprimido a mí igual. No te preocupes por mí. Yo me encuentro bien. Es obvio que no estás bien, vamos, yo igual puedo sentir lo triste que estás, por lo que paso con esa niña que encontramos la otra vez. Bueno, si hay algo que pueda hacer por ti, no dudes en decírmelo. Tranquilo. No es necesario que me ayudes, yo me encuentro bien. ¿Estás segura? Ya te dije que sí, así que por favor, déjame un rato a solas. Está bien. ¿Y así nada más de la nada te vas? ¿Acaso no piensas ayudarme? ¿Sólo me dejarás morir sola ahí, hundida en mi depresión? ¿Qué clase de amigo eres? ¿Dejándome ahí sola, sin siquiera preocuparte? Pepe, pero tú dijiste que no necesitabas de mi ayuda. Yo dije mangos, ¿acaso no te han enseñado que cuando una chica está deprimida, tienes que hacer todo para ayudarle y animarla? Ah, ya, pepe, pero... Pero nada, ahora mejor ayúdame a resolver esto, sé que hay algo mal aquí, y necesito tu ayuda para resolverlo, así que ya que tan ofrecido que estabas en ayudar a esa chica de pelo rosa hace dos días, entonces también ayúdame a mí. Bueno, bueno, te ayudaré, pero, suéltame, me estás lastimando. ¡Ajá! ¿Qué ambiente tan apacible, en serio me siento tan liberado? Cero presión, cero problemas, y cero... Bien, esto es todo lo que encontré a la distancia de 2 kilómetros de profundidad, esto lo encontré en 10 kilómetros, y esto, lo encontré en 20 kilómetros. Detuve la exploración porque pensé que esto te podía interesar. Algo que me puede interesar, ¿y eso qué es? Bien, véelo por tus propios ojos. No, no me lo puedo creer, esto es... ¿El legendario taco de oro? Imposible, todos decían que era un mito, ahora todos tendrán que alabarme. Felicidades rayas, eres el mejor arqueólogo del mundo. Eso lo sé, ahora vamos a cobrar el dinero por mis tesoros. Sí, soy el mejor, soy millonario. ¿Debería despertarlo? No, déjalo dormir, además, admito que me anima un poco a escuchar las tonterías que el gato dice. Bueno, ese gato siempre dice tonterías, así que no es nada raro, bueno, es hora de salir. Disculpa, ¿de casualidad no se encontrará a Dami? ¿Dami? Lo siento, pero él salió desde ayer, y aún no ha regresado. Aunque lo más probable es que regrese hoy. ¿Quieres esperarlo? Claro, lo esperaré un rato. Si gustas, puedes pasar un rato en lo que esperas, así no pasarás en el frío. ¿Eh? ¿No hay problema en que pase? No te preocupes, no hay ningún problema. Eh, de acuerdo, gracias. Te agradezco la ayuda del otro día, en serio sin ti no podré haber terminado. Pero dime, ¿te noto un poco extraño, es mi imaginación, o te sucedió algo? Bueno, digamos que solo estoy un poco pensativo, por un problema que está pasando recientemente. Disculpa mi atrevimiento, pero, ¿puedo saber qué tipo de problema? Bueno, no es nada tan grave. Solo es un pequeño problema que tiene una amiga, con una niña, algo pequeña. Digamos, una especie de pelea. Jeh. Es muy común que los niños pequeños se enojen muy a menudo, una forma muy común de reconciliarse con ellos, es con dulces, o algunos juguetes. ¿En serio? Vaya, suena muy sencillo. Bueno, es lo más típico en un niño, los niños pequeños se emocionan por casi todo. ¿Por qué no intentan usar ese método con aquella niña? Buena idea, intentaré ese método. Vaya, me sorprende lo inteligente que eres. Vamos, no digas cosas así, es algo muy típico. Ay, ay, ay. ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien, solo me dio un leve dolor de cabeza. Ay, sí, los niños se sorprenden con cualquier cosa, dulces o juguetes, yo también pude haber pensado lo mismo hace mucho. Bueno, debo de conseguir dulces y juguetes. Bien, Akur, es momento de hacer mi sueño realidad, ¿estás listo? Siempre que te ayudo con uno de tus sueños, terminamos en problemas, pero bueno, te ayudaré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Eso es fácil, lo que tienes que hacer, es excavar. Excavar y encontrar tesoros. Rápido, Azur, usa tu mega taladro. ¿Y tu mega taladro? Yo no tengo esa cosa que dices. Ay, pepepero, y la excavación, y la superfuerza, y la demolición y los tesoros. Ay, olvídalo. Mejor toma uno de esos picos, y excava con él. De acuerdo. Pepe, pepe, pero, ¿me podrías explicar qué es lo que estás haciendo? Bueno, es así como he visto que excavan los humanos. Bien, no fue tan difícil conseguir todo lo que relacione cosas con azúcar y juguetes coloridos. Pero siento que falta un detalle. Oh, tal vez, esto. Sí, aún lo recuerdo. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Uh, tal vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!